Los próximos presupuestos generales del Estado para 2023 vuelven a olvidar los espigones para Marbella. No se consignan partidas concretas en este apartado, como tampoco las hay para cuestiones como el tren litoral o la construcción de una nueva comisaría. Sí que se refleja una partida que en años anteriores no ha llegado a ejecutarse, la de mejora en los accesos a la A7. Es la única en la que aparece el nombre de Marbella. Hoy vamos a detallar unas cifras en las que el PSOE destaca la inversión social y el PP detecta muchas ausencias. Muy buenas noches. Los espigones se enfrentan de nuevo a Partido Popular y Partido Socialista. El PSOE asegura que bajo el epígrafe actuaciones en la costa se han consignado 70 millones para las actuaciones entre la Venus y el Ancón y también para San Pedro Alcántara. Por su parte, el PP recrimina que en el documento no se recoge inversión alguna para la mejora del litoral marbellí y acusa al Ejecutivo Central de olvidar lo que para una ciudad turística de primer orden como Marbella es una auténtica necesidad. Por ello, la formación ha iniciado una recogida de firmas que luego trasladarán al Ministerio para la Transición Ecológica. Acabamos de ver los presupuestos generales que se han presentado para este año 2023 y una vez más, Marbella vuelve a ser una de las ciudades absolutamente olvidadas y relegadas, sin ninguna partida presupuestaria para poder hacer frente a las necesidades, sin ningún apoyo institucional para decir vamos a regenerar y aquí está nuestro compromiso para regenerar las playas. Y lo que le va a decir la ciudad de Marbella es aquí estamos, no nos conformamos, reivindicamos lo que nos pertenece. Afrontar el reto del dolor y sus consecuencias en la vida cotidiana con una atención integral que aún aspectos como el ajuste de la medicación, asistencia psicológica y la fisioterapia es el propósito de la Unidad del Dolor del Hospital Costa del Sol que ha celebrado unas jornadas dirigidas a ciudadanos y profesionales para proporcionar a los pacientes herramientas que les ayuden a mejorar su calidad de vida. El dolor es siempre el síntoma más prevalente y hay muchos tipos de dolores para los cuales tenemos muchos tipos de herramientas, muchas posibilidades para atajarlos, para controlarlos, para identificarlos. Nosotros pretendemos dar visibilidad a lo que a veces no detectamos, a veces tenemos una fractura, se ha consolidado pero el dolor persiste, podemos tener un proceso oncológico, una intervención quirúrgica, se ha procedido la intervención, el dolor persiste en el interior pero no es visible. Amancio Prada, Solea Morente y Martirio serán los protagonistas de la tercera edición del ciclo Cantos velados, palabra y música que se celebrará del 13 al 15 de octubre en el Teatro Ciudad de Marbella. Una vez más el escritor Alejandro Simón Partal guiará estas charlas musicales que ahondan en las poéticas de artistas en los que la frontera entre el poema y la canción se difumina. Se conversa con ellos viendo un poco esos márgenes difusos entre poesía y letra de canción y también por supuesto cantan, es decir, no es un concierto en sí mismo ni tampoco es una conversación en sí misma, es pues una mezcla de todo eso. Sergio Escariolo nos atiende desde Bolonia donde hoy mismo tenía lugar la vuelta de su equipo, el Virtus a la Euroliga. España ganó el reciente Eurobasket masculino absoluto contra todo pronóstico gracias especialmente a la labor como seleccionador de Escariolo. El entrenador italiano considera a Marbella su hogar. La ciudad, el nombró hijo adoptivo en 2018, hoy nos contará cómo ha sido este intenso verano 2022. Ha sido el año en el que había más diferencia entre las previsiones de antes del campeonato y la posición final. Digamos, las dificultades han sido dificultades más de tipo... Toma decisiones de puro baloncesto, los roles, la táctica, las rotaciones, los sistemas, es decir, cosas que son las que te divierten, cosas que son las tuyas, son las que hace desde hace 40 años. Es mucho más complicado cuando es la gestión del ser humano que se complica. Escasa presencia de Marbella en los proyectos de presupuestos generales del Estado para el próximo ejercicio. El Gobierno no ha incluido partidas para proyectos muy demandados y la mayoría históricos, como la construcción de espigones o el famoso tren litoral. Solo se contemplan mejoras en los accesos de la A7 que en otros años no han llegado a ejecutarse. Apenas un par de veces aparece el nombre de Marbella en los miles de páginas que componen el articulado de los próximos presupuestos generales del Estado. La primera es para anunciar una inversión de 500.000 euros en las mejoras de los accesos de la A7. La partida no es nueva y si bien es cierto que multiplica por 5 la del pasado año, ya no se proyectan inversiones posteriores y no se citan otras reclamaciones como la posibilidad de acometer un tercer carril en la zona de San Pedro Alcántara. La segunda es una proyección de 800.000 euros para 2024 para la ampliación y mejora de la desaladora de Marbella. No se ejecutaría el próximo año y, como curiosidad, se consigna por error en la provincia de Almería. El resto son ausencias. Ausencias. Quizá la más llamativa en las cuentas del Gobierno para 2023 sea la de los ansiados espigones para las playas. El Ministerio para la Transición Ecológica incluye varias partidas con epígrafes como control de regresión de la costa en Málaga, proyección y recuperación de sistemas litorales o dotaciones para el acceso y uso público de la costa. En total suman 530.000 euros y se refieren a toda la provincia, es decir, insuficiente para desarrollar un proyecto valorado en varios millones de euros. Más aún si tenemos en cuenta que se repite la cantidad ya anunciada en 2022. En otro apartado, denominado Estudios Técnicos del Litoral, se aportan otros 300.000 euros. Está previsto que estas partidas se lleguen a multiplicar por cuatro en 2024. Esa es la proyección. Aún en ese caso, la inversión sería insuficiente. Y seguimos hablando de partidas que no tienen nombres y apellidos concretos en un presupuesto en el que, por ejemplo, sí que se cita una inversión de un millón de euros para la playa de los Baños del Carmen, en la capital. Llamativo es también el hecho de que la partida para la conservación del litoral, de la que se suelen sacar los famosos aportes de arena en las playas, se reducirá en 2023 a casi la mitad, apenas 320.000 euros, para toda la provincia. El otro gran olvido casi endémico es el del tren litoral. En años anteriores habían aparecido partidas testimoniales para su estudio. En este caso, ni siquiera eso para un proyecto que seguirá formando parte del imaginario colectivo. El Gobierno mantiene su apuesta por el corredor ferroviario de mercancías entre Bobadilla y Algeciras, que se lleva casi 85 millones en la provincia de Málaga. No hay tampoco citas para la construcción de una nueva comisaría o para posibles trabajos de ampliación del pantano de la Concepción. Eso sí, aún habrá que desglosar partidas genéricas que pueden incluir inversión para Marbella, como las destinadas a conservación de carreteras o mantenimiento de instalaciones hidrográficas. Amén, por supuesto, de cuestiones genéricas, como gasto social, pensiones o funcionamiento de los servicios públicos. Estas cifras ya han provocado fricción entre PSOE y Partido Popular. El objeto central, los espigones. Pese a que no hay una dotación concreta, el PSOE dice que se harán y cita una partida genérica de actuaciones en la costa. En el Partido Popular, su presidenta Ángeles Muñoz asegura que no hay partida y anuncia que iniciará una recogida de firmas entre la ciudadanía para pedirlo. Tras presentarse esta semana los presupuestos generales del Estado para 2023, el Partido Popular ha criticado duramente que un año más el documento no recoja partida alguna para la mejora del litoral del municipio. La presidenta de los populares de Marbella, Ángeles Muñoz, ha acusado al gobierno central de olvidar lo que para una ciudad turística como Marbella es una auténtica necesidad. Asegura que no hay inversión prevista ni voluntad institucional para ejecutar esta actuación. Acabamos de ver los presupuestos generales que se han presentado para este año 2023 y una vez más Marbella vuelve a ser una de las ciudades absolutamente olvidadas y relegadas, sin ninguna partida presupuestaria para poder hacer frente a las necesidades, sin ningún apoyo institucional para decir vamos a regenerar y aquí está nuestro compromiso para regenerar las playas y lo que le va a decir la ciudad de Marbella es aquí estamos, no nos conformamos, reivindicamos lo que nos pertenece. Por ello el Partido Popular ha iniciado una campaña de recogida de firmas que llevará a varios puntos de la ciudad de manera progresiva. Confían en lograr el respaldo ciudadano suficiente para que su reclamación se escuche en el ministerio. Muñoz cree que al igual que pasó con la petición popular para que el dinero que se obtenga por las sentencias favorables de los casos de corrupción se quede en la ciudad, este llamamiento conjunto haga que se agilicen los proyectos con partidas presupuestarias. Después de cuatro años con los informes sectoriales en un cajón es un no alto y claro a las reivindicaciones justas que tiene una ciudad como Marbella y lo que ahora mismo la ciudadanía le va a decir, en este caso a la ministra y a su ministerio y al gobierno de Sánchez, es que Marbella no va a parar hasta no tener unas playas dignas, unas playas como las que nos merecemos y como los únicos que son competentes para la regeneración de las playas es el gobierno de España, pues a ellos se los pedimos. Precisamente tras la publicación de los presupuestos generales del Estado, el Partido Socialista ha dado a conocer a través de un comunicado que las cuentas del gobierno central para el próximo año comprometen una partida de 70 millones para la estabilización de las playas bajo el epígrafe actuaciones en la costa en donde según los socialistas estarían incluidos los proyectos para los tramos entre la Venus y el Ancón y en San Pedro, además de otras cantidades para actuaciones plurianuales en el litoral. El Distrito de Nueva Andalucía acogía este jueves el primero de los encuentros del ciclo Conocer mi Distrito dentro de la programación prevista con motivo de la Semana Europea de la Democracia Local. Un acto abierto a vecinos, colectivos y asociaciones para que conozcan de primera mano cómo funciona el distrito, las iniciativas que están en marcha y también las que están previstas. Además es una vía abierta a las sugerencias o propuestas que desde los propios ciudadanos se puedan plantear. En el caso nuestro, que es un municipio de gran población desde 2009, pues tenemos un sistema de distritos que expliquemos en qué consisten estos distritos, cómo se hace la participación ciudadana en este sistema de grandes ciudades y sobre todo para que ellos tengan acceso y conocimiento sobre todo de cómo pueden participar en la creación de la ciudad. Es decir, las personas pueden participar, los mecanismos de participación ciudadana son amplios, tenemos un reglamento de participación ciudadana. Lo que vamos a hacer es, bueno, pues lo que hacemos siempre, que es reunirnos con vecinos, atender vecinos, atender a colectivos, pero en este caso, bueno, permitiendo que participe todo el vecino que quiera, que quiera conocer cómo funciona su distrito, también que quiera conocer a los responsables del distrito y también, por qué no, pues explicarle a los vecinos, a los colectivos las diferentes iniciativas que desde el distrito se están impulsando. No es un asunto agradable de conversación, pero existe y en muchas ocasiones verbalizarlo ayuda a comprender y a solucionar. Hablamos del dolor. Hoy el Hospital Costa del Sol ha celebrado unas jornadas sobre dolor crónico. Identificarlo correctamente es el primer paso para vivir mejor. Encuentro con expertos para hablar del dolor crónico. La cita abierta a ciudadanos se ha celebrado en el Hospital Costa del Sol. Su tercera edición se ha desarrollado a través de siete ponencias y dos talleres prácticos. Visibilizar e identificar el dolor para tratarlo es el objetivo de la unidad del dolor. Y desde esta unidad hospitalaria se hace mediante un abordaje integral porque sus molestias trascienden a todos los ámbitos de la vida del paciente. Su salud social, su salud familiar, su salud laboral, su salud sexual, todas las relaciones sociales y todas las esferas. Y para tratar al paciente será necesario implicar a diferentes disciplinas como la farmacología, la fisioterapia y la psicología. Por cierto, que el estudio del comportamiento y la mente ha adquirido gran protagonismo a la hora de afrontar profesionalmente la problemática de la cronicidad del dolor. Pero indudablemente hay un tema que queremos hacer mucha prevalencia en esta legislatura en estos años, que es la humanización, los cuidados asistenciales continuos, la atención muy humanística. Probablemente la más importante desde mi perspectiva, porque el dolor lo tenemos ahí, es el afrontamiento psicológico del dolor. Ser consciente de la situación y ser capaces de transmitir al paciente y a los familiares que conviven con ellos que entiendan el proceso. Y la importancia de tener una adherencia al resto de los hábitos saludables como la alimentación, la medicación, que no deben de tomar o que deben de tomar el ejercicio. Los pacientes llegan derivados de otras especialidades o de atención primaria. Y es este departamento donde, de forma individualizada y cercana, se profundiza en los casos de los pacientes para que pasen a beneficiarse de las prestaciones de la unidad del dolor. Y como las damos, habitualmente en consultas, habitualmente también en quirófano, y estamos trabajando dentro de la unidad y ya hemos hecho grandes avances en crear internamente un grupo también multidisciplinar en el cual trabajan los farmacéuticos del hospital, los rehabilitadores del hospital y los facultativos y enfermeras de la unidad del dolor, de tal forma que los pacientes vayan a un dispositivo único en el cual tengan acceso a toda la cartera de servicios que el hospital es capaz de brindarle. Con la ampliación del Hospital Costa del Sol, la salud mental también pasará a formar parte del paraguas de la unidad del dolor, que actualmente trabaja además con terapias complementarias como mindfulness y yoga. La unión entre verso y canción es el epicentro del ciclo cultural Cantos Velados, que vivirá en breve su tercera edición. Hoy se ha presentado un cartel comandado por el poeta Alejandro Simón Partal, que acercará a la ciudad, entre otros, a Martirio o a Amancio Prada. Será la próxima semana. La tercera edición del ciclo Cantos Velados, Palabra y Música llegará a los días 13, 14 y 15 al Teatro Ciudad de Marbella con tres grandes protagonistas. El compositor e intérprete Amancio Prada, medalla de oro al mérito de las bellas artes, la joven Soleá Morente, ya con cuatro discos y el premio Ojo Crítico en Música Moderna y la polifacética Martirio, también con la medalla al mérito de las bellas artes y con 18 discos en su haber. Amancio Prada y Martirio pertenecen a generaciones con mucha tradición ya, con muchos años de carrera musical y tenemos a Soleá Morente, que es alguien que no voy a decir que está empezando, porque ya tiene un éxito importante, pero sin duda por su juventud podemos decir que le queda una carrera musical larguísima y que nos interesa conversar también con ella y conocer otra generación dentro del mundo de la música. Una vez más será el escritor y poeta Alejandro Simón Partal el que guiará estos cantos velados en los que se ahondan las poéticas de artistas que trascienden las fronteras entre el verso y la canción. Se pretende profundizar, ahondar en las poéticas de artistas cantantes, conocidos por ser cantantes, pero que en sus letras, muchas veces además musican poemas de poetas y se conversa con ellos viendo un poco esos márgenes difusos entre poesía y letra de canción y también, por supuesto, cantan. Comenzó en el hospitalillo en 2018 y este ciclo ha continuado su trayectoria en el teatro con citas a las 8 de la tarde, ahora con una entrada simbólica de 6 euros y siempre combinando la palabra con la música en directo. Esta mañana Marbella ha sido sede del tercer encuentro de la Asociación Internacional de Partners de Microsoft, una cita que refleja claramente el potencial que tiene el municipio para atraer talento tecnológico y la capacidad de albergar eventos de todo tipo. El significado de la palabra networking no es más que el de ampliar la red de contactos en un entorno de reunión. Marbella es sede de numerosos encuentros entre profesionales de sectores de distinta categoría. Este viernes, en el Hotel Barceló, ha sido el tercer día del congreso que organiza anualmente la Asociación Internacional de Partners de Microsoft, una organización donde los empresarios tienen como nexo común la distribución de productos de Microsoft en España. El trabajo de conocernos, de networking, de partner to partner, de trabajar juntos, de generar confianzas entre nosotros y, bueno, este año ha sido fantástico porque hemos doblado la asistencia. Un total de 200 asistentes de 100 empresas españolas. Entre las conferencias se ha incluido la del presidente en España de Microsoft de forma telemática. Pues se repite porque se está bien. Buen tiempo, buena calidad de los alojamientos, los sitios fantásticos para poderte dar una vuelta, tomar algo y, pues fenomenal. Eventos como este nos posiciona como ciudad atractiva para que posibles empresas se implanten aquí y así lo han destacado desde la Delegación de Fomento. Conseguir la llamada Marbella Ciudad Digital es uno de sus objetivos. Al final nosotros no viene muy bien esto porque no solamente mostramos como alternativa a la Marbella como ciudad de inversión digital, sino que también mostramos la bondad de la ciudad y llenamos estos entornos que nos cuesta un poquito más a nivel de comercio llenar. La capacidad de Marbella para atraer este tipo de eventos ha hecho que vuelva a ser destino elegido por la organización. Ayer arrancaba una nueva edición de la Feria del Barrio de Miraflores, la última antes de la de San Pedro. Serán cuatro días de diversión con diferentes actos previstos. En el comienzo celebramos la coronación de reinas y damas y el pregón que corrió a cargo de Alba Donoso. Con el pregón y la imposición de bandas a las reinas y damas, el Barrio del Pilar Miraflores inició la celebración de su tradicional verbena que se prolongará hasta este domingo. Cuatro días que la Asociación de Vecinos Vázquez Clavel ha llenado de actividades especialmente para los más pequeños y que culminarán con la festividad del 12 de octubre. El día 11, después de la ofrenda floral, bajamos a la señora a la encarnación de Altar Mayor, que ya la han dado su sitio, está en el Altar Mayor. Y el día 12, después de misa de 7, los vecinos vamos por ellos y nos volvemos a traer para el barrio. Paco está absolutamente volcado en la Asociación de Vecinos, en todo, ahora me conozco en los eventos de la Virgen del Pilar, con la Procesión, con la ofrenda floral, en fin, con muchísimos eventos y además no solamente eso, sino durante todo el año y la asociación con los mismos vecinos del barrio. Hasta el domingo habrá baile, concursos, chocolate con churros, juegos infantiles, música en vivo, una chorizada y una paella popular. Mucha diversión y sobre todo muchas ganas de disfrutar con los vecinos, recuperando además su lugar original. Y la verdad es que aquí es donde ha hecho esta verbena. Yo además trabajaba ya aquí en el año 86 y aquí es donde se montaba antiguamente la caseta municipal y era la feria de esta barriada, nuestro Pilar Miraflores. Cuatro jornadas de fiesta que fueron pregonadas por una de sus vecinas más conocidas que lleva toda su vida ligada a este barrio. Ha sido fácil porque, como he vivido toda la vida en Miraflores y tengo tantas vivencias y me encanta mi barrio, pues ha sido muy fácil hablar de él. Maravilla. Ha sido un verano intenso y exitoso para Sergio Escariolo. Se ha proclamado campeón de Europa de baloncesto con una renovada selección española y ahora afronta el reto mayúsculo de la vuelta del Virtus de Bolonia a la Euroliga. Eso hace que apenas haya tenido unos días para pasar por Marbella, la ciudad que le nombró hijo adoptivo. Pese a todo, sí que ha sacado un hueco para atender a RTVE Marbella. Sergio Escariolo vive en un presente que le tiene ocupado con el regreso a la Euroliga este viernes de su club, el histórico Virtus de Bolonia. El seleccionador del equipo masculino español de baloncesto dirigió al conjunto nacional hasta el título de reciente Eurobasket absoluto. Un éxito inesperado en una competición con potencias como Enlovenia o Grecia que el hijo adoptivo de Marbella ha digerido con humildad y pragmatismo. La llevo bien como siempre, no me doy mucha importancia. He tenido básicamente tres días para estar en casa en Marbella, para poder disfrutar un poquito de mi casa, de mi familia, por la que queda en Marbella, que es mi mujer y mis perros, porque mis chicos están fuera, estudiando, jugando, y a los tres días, al cuarto día, ya tenía que volver para empezar a tomar cargo en el equipo. Un regreso que ha empezado con muy buen pie. A la semana de llegar en Boloña ganamos la Supercopa Italiana. Siempre es bueno empezar con un título oficial, obviamente mucho más gracias al trabajo que había hecho el equipo y el cuerpo técnico, mi ausencia, pero bueno, ha sido un buen primer paso, luego ganamos el primer partido de Liga fuera de casa, con apuros y aquí estamos ya para empezar la Euroliga. Escariolo nos ha hecho amablemente un hueco vía telemática en su apretada agenda de la que forma parte esencial el proyecto solidario que comenzó en 2007 con la Fundación César Escariolo en honor a su padre. El Clínic de la Fundación es ya un clásico en el calendario baloncestístico nacional. Este año, su principal impulsor participó estando concentrado con España en el Eurobasket. Intentando mantener nuestra labor social, ayudando a niños y a familias, muchos de Marbella, muchos de Málaga, muchos incluso de otros lugares del sur de España o del norte de África que acuden al Hospital Materno Infantil de Málaga en su sección hematológico-oncológica. Y bueno, repito, hemos tenido algún contratiempo, pero estamos intentando todavía no bajar el volumen de ayuda que podemos facilitar a los que lo necesiten. La posibilidad de disfrutar al aire libre durante todo el año es uno de los grandes atractivos de nuestra ciudad para un escariolo que cuando habla de hogar se refiere a su brecha natal donde viven su madre y su hermana y a Marbella con el mar como uno de sus principales reclamos. A mí también me gusta además salir justo en el verano cuando luego el mogollón llega a Marbella en el mes de julio-agosto. Ahí estoy más en mi casa cuando puedo, cuando no estoy obviamente con la selección y con mis amigos. Pero todo lo demás del tiempo del año poder hacer deporte al aire abierto, poder dar un paseo en el paseo marítimo, poder incluso ir a la playa, sacar el jet ski, son cosas que valoro mucho, valoro mucho en mi vida personal. Ante los retos profesionales que le plantea en España y su club, desde aquí mucha suerte esperando verle pronto por un municipio que le tiene como uno de sus más ilustres vecinos. El próximo 12 de octubre retorna otro clásico. Hablamos de la carrera urbana de San Pedro de Alcántara que vuelve con una gran novedad, un recorrido que cambia y se acerca al paseo marítimo. Habrá diferentes categorías y las inscripciones siguen abiertas. Una nueva edición de la tradicional carrera urbana llega a San Pedro de Alcántara con una novedad en el recorrido. Se hará por la parte sur en el paseo marítimo el próximo 12 de octubre. Improvisando un recorrido que podrá gustar más, podrá gustar menos, pero nosotros vamos a intentar siempre dar lo mejor de nosotros mismos para que la prueba se celebre con total normalidad y con el éxito que aunque se trata también un poco de engrandecer nuestro ego que estamos acostumbrados para esta prueba. La prueba se celebrará a partir de las 10 y media de la mañana con las categorías absolutas que recorrerán cinco kilómetros. Posteriormente será el turno de las categorías inferiores que recorrerán distancias adecuadas a su grupo de edad. Los premios son una de las diferencias que caracteriza esta prueba de otras, ya que otorga uno a cada participante. Vamos a entregar trofeos para los seis primeros clasificados de cada una de las categorías. Tenemos también premios especiales para los tres primeros corredores y corredoras absolutos de la primera carrera y camiseta y medalla para todos los participantes que también es una camiseta que solemos distinguir y sobre todo buscando que sea exclusiva y no la típica camiseta que se suele entregar en los eventos y medallas también para todos los participantes de las categorías menores. Desde el comienzo del evento tendrá lugar una barra precios populares con una paella para culminar la mañana. En la presentación se han recorrado el resto de actividades deportivas de la programación. Actividades de la feria y del mes de octubre en la que junto con el torneo de pádel que organizamos en las instalaciones municipales de Supera y un torneo de petanga que organizamos en el club de petanga se incluyen dentro del programa de feria y se completa el programa con estas actividades deportivas. La prueba como en las últimas ediciones se hace en memoria del presidente fundador del club de atletismo Julio García Cruz fallecido en 2015. Si quieres participar las inscripciones siguen abiertas hasta el próximo lunes día 10. De nuevo Marbella albergará importantes competiciones relacionadas con el mundo del fitness el bienestar y la salud. Los próximos 15 y 16 de octubre el Palacio de Congresos tendrá lugar el trofeo nacional Paco Mula y la Copa de Andalucía FAF y FBB de físico-culturismo. Participarán más de 200 atletas y la Concejalía de Deportes cuenta con la colaboración como patrocinadores del Club Deportivo Almagro Sport Diputación Provincial y también el Real Club de Padel de Marbella. Paco Mula por cierto es un conocido y querido culturista entre los deportistas nacionales y malagueños por su trayectoria competitiva y por su faceta de entrenador. La verdad es que bueno tenemos unos grandes embajadores como son los Margotín como yo le digo y la verdad es que bueno pues hemos organizado diferentes competiciones algo de estos años a nivel nacional en época de pandemia no se podía y bueno este año es una fiesta con el Paco Mula y la Copa Andalucía. Aparte de eso son dos campeonatos uno es el día quince sábado por la tarde que es el Tepaco Mula y el domingo tendremos la Copa Nacional de Andalucía donde van a venir a ganarse el puesto todos los andaluces que quieren asistir al campeonato nacional de España. Se va a celebrar en Madrid y bueno antes de pasar por ahí tienen que venir a competir aquí para ganarse ese derecho a competir. contento porque la gente le hemos dado un producto que les gusta que se sienten mimados por decirlo de alguna forma lo agradecen porque el culturismo en los últimos días de preparación es algo bastante duro entonces cuando llegas a un campeonato y te miman ellos te lo agradecen entonces pues nos recompensan con esa con esa asistencia continua. Con el cansancio acumulado de haber jugado cuatro partidos en apenas dos semanas pero con la satisfacción de un fútbol que va creciendo el Marbella visita este domingo a las cinco de la tarde al Maracena el equipo de Emilio Fajardo deberá sobreponerse a su eliminación en Copa Federación ante el Melilla el objetivo es refrendar la buena imagen que ya entonces ofreció y seguir en la buena línea iniciada en Liga la pasada semana con ese triunfo ante el palo. El Marbella busca asaltar el liderato de su grupo para lo que necesita una victoria enfrente un Maracena que no ha empezado bien es penúltimo en la clasificación y viene de ser goleado en Jaén los granadinos no han marcado en cuatro jornadas. Partido complicado como son siempre en Liga y sobre todo fuera de casa un equipo que nos enfrentamos un equipo en el cual su objetivo de salvar la categoría pasa yo creo sobre todo por su casa como está demostrando hasta ahora ha recibido dos equipos que son favoritos para estar en la zona alta de la clasificación y a la Almería pese al 0-3 final se lo puso muy difícil se quedó con dos menos y no llegaron los goles hasta los últimos minutos. Por su parte el San Pedro busca seguir sumando este fin de semana tras un inicio sólido de competición los rojinegros vienen de conseguir su primer triunfo a domicilio en tierras granadinas y eso refuerza su moral para recibir el domingo a mediodía en el municipal Antonio Naranjo al Club Deportivo Rincón el equipo malagueño es uno de los favoritos al ascenso y al igual que el San Pedro suma cuatro puntos en la tabla tras un buen comienzo de hecho todavía no han recibido un gol los sanpedreños están aún pendientes del recurso presentado por alineación indebida del Alaurín en la primera jornada Pleno de ilusión el Costa del Volei comienza este fin de semana su histórica andadura en Superliga 2 la segunda máxima categoría del voleibol nacional tras dos ascensos consecutivos el equipo de Daniel Palacios liderado en la cancha por el internacional Raúl Muñoz se marca como objetivo la permanencia tras una buena pretemporada la primera cita será este domingo a mediodía visitando la pista del voleibol Utrera un conjunto al que ya se impusieron en Marbella hace solo unas semanas durante la disputa de la Copa Andalucía El sábado llegará a la provincia con cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas tendremos presencia de polvo en suspensión en el litoral más probable al final del día temperaturas con pocos cambios las máximas serán de 25 grados en ronda 28 en Antecrea y 27 en Málaga capital en Marbella día de sol y nubosidad en aumento conforme vaya avanzando la jornada los termómetros van a oscilar entre los 19 grados de mínima y los 25 de máxima los vientos serán del levante en el litoral más occidental y de baja intensidad ya el domingo el panorama va a ser muy parecido con nubosidad de evolución y máximas de 26 grados el lunes comenzaremos semana con más nubes y chubascos dispersos con temperaturas en ligero ascenso hasta aquí las noticias de este viernes 7 de octubre que pasen un feliz fin de semana hasta el lunes un feliz fin de semana